Amigas, pues ahora me levanté temprano porque tengo muchas cosas que hacer. Aquí ando haciendo este patrón para los pañales. Me recomezo porque alguien me lo compró, así que lo voy a dejar en la oficina postal. Y ahorita me ocupo regalar rapidito para ir a recoger a mi gordo y hacer los taxis. Tengo varias cositas que hacer hoy, así que pues voy a aprovechar y hacer todo esto de una vez. Y pues sí, ahorita ya Merito terminamos aquí. Voy a hacer este patrón y me voy a ir corriendo para irlo a dejar e ir por mi gordo. Y pues ahorita que llegue allá o en el caminito a irnos, seguimos viendo. Adiós. Hola, ¿cómo estás? Sí, bello. Oh, you're so cute. You're so cute. Here, I get it, it's okay. 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 Wait. This? What? Wait. Yeah. Wait. Good job. Hi. Hi. Where are you going? Uh, going. Los toys? Sí. No, no. Where are you going? Where are you going? ¿Vas a ir a la pool? Sí. ¿A la alberca? Sí. Because it's hot. No. Right? No. Come on, let's go. This is a car, look. No. This is a car. Stop. You stop. No, you stop. You stop. No, you stop. No, you stop. No, you stop. Hey, did I go to the pool? Sí. It's that cold. Hi. Hi. It's that cold, you crazy. Tsk. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? El agua El agua I know El agua El agua El agua El agua ¡Ah! ¿Qué? ¡Ale! 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 ¡Está todo cold! ¡Ah! ¡No te metas! ¿No? ¡No! ¡No! Hazle, hazle ¡Ah! ¿Dónde está el pájaro? ¿Está? ¿Está fliando? ¿Sí? ¡Bien! ¿Sí? I love you. Hola. Te amo. Ch annually. Crazy. Hey. Hi. Hola. Mi espada, my back. You're crazy. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo a Bernard? ¿Estás viendo a Bernard? Me gusta mucho, mayonesa, jamón, chiles jalapeñas para mamá, queso, sopa, a que diga, grato de tomate para hacer un poquito de pasta a la sopita, agarre chili beans para hacer hot dogs, ahorita voy a hacer hot dogs, también agarre pan, agarre este para los desayunos, estará muy rico, winnies para ahorita los hot dogs, elotes congelados, pies congeladas para las sopitas, los mozarella también para las quesadillas y la sopa, y tocino y huevos para los hot dogs, o los huevos para el desayuno, así que eso es lo que agarramos, yay, y también el cilantro. Eso no me pude montar y me hice hot dogs, aquí ando comiendo hot dogs, y me pudo lo comiendo simultáneo en cheese, está rico simultáneo en cheese, eso es lo que andamos comiendo ahorita bien rico y pues provecho. So much water.